¡Woo! ¡Vamos, Fargan! ¡Fiesta! ¡Ya viene! ¡Ya viene el tonto! ¡Ya ves! ¡Mirale! ¡Uy, qué cara ese, ¿no? Sí, la típica cara de asesino Ah, no, de muerte, perdón El asesino la tiene este, del otro estaba más asustado, pero bueno ¡Fargan, anda! ¡Vegetanda! ¡Bueno, bueno! ¡Qué bikini tengo! ¡Color sol! ¡Uy! ¿El mío es color yo? O amarillo también Me he complicado la vida, que no flipas tú para decir el color Ya, ya, ya Bueno, color sol puede ser fuego, de todo, bueno, en fin ¡Escucha, Fargan! ¿Tienes algo? Eh... Tengo unos pechos, Vegetta, hijo, que si vienes aquí ¡Vamos! Te los puedo comer enteros, vale, voy para allá Yo llevo un machete, con eso te digo todo ¡Uy! Pues ven aquí, ven aquí Vale, machete al machote Voy contigo, Fargan, un segundo Si no sabes dónde estoy, ¿cómo se lo puede saber? ¡Uy, tengo petardos, Vegetta! Mira, ya tengo la fiesta hecha Vale, oh! Bikini, petardos, uy, ¿qué? Estoy llamando a mi novio Uy, ¿no se ha Tommy Harvies? Si, le estoy llamando, para que venga J, te voy a poner guapi Vale, estoy mirando por aquí, Fargana A ver si encuentro la llave del coche O algo así interesante, porque vamos, de momento Bueno, de momento yo tampoco he encontrado nada, eh Pero si tengo una pistola ¡Uff! Un walkie talkie Esto ya lo será bien de estos cajones, creo, ¿verdad? Vale, despejado Colchones, han puesto colchones, Fargan ¡Voy! Como los conocen, es que ya era hora que hicieran casas a mis sugerencias, eh Porque le escribí varias veces al juego Diciéndole que, oye, que hay que hacer colchones Porque las tablas del suelo Se te clavan las tillas Si Vale, escucha Eh, yo no tengo... Yo he salido ya de esta casa Si Y lo raro es que no haya venido por mi Cuando he llamado a Tommy Harvies, ¿sabes? Eh, ya, pero eso no lo escucha él Yo creo que sí, una vez Una vez le llamas, él ya sabe que le has llamado Ya, pero no sé dónde está la casa de Tommy Harvies Si lo sabe, pero bueno, le aparece en el mapa A ver que te aparece nuevo en este juego, de verdad Pero que no, Fargan, que aparece Aparece donde está el... ¿Cómo se llama? Eh... Aparece Tommy Harvies Que no aparece Tommy Harvies en el mapa No habrás sido tú el creador del juego Y no me he enterado, ¿no? Que no aparece Tommy Harvies ¡Oh! Tengo la llave en el coche Vale, vale De aquí no se va ni Peter Nos falta la gasofi De aquí ya te digo yo que no se va ni Peter De esta... de este mapa Sin mi Vale, estoy abriendo puertas, eh, Fargan Me encanta Oye, escucha No será el Jason más increíble de la historia No... no le veo El mapa es gigante, eh, te lo digo Si A ver, voy a poner esto Vale, ¿tienes gasolina o algo? Eh, no, no tengo nada Solo las llaves Estoy poniendo... Fargan Lo tengo hiperdominado esto, eh Tengo a Jason aquí, Fargan Vale, y estáis... A ver... Vale, para no acercarme, digo A ver, el coche está... Vale, voy hacia el coche ya, eh Vale, 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 vale Fargan, viene a por mí Aguanta, eh, aguanta que voy, que voy, eh Uy Bueno, la verdad es que... Me he desviado un poco de la trayectoria, eh ¡Aquí está el fusible! ¿El fusible o para poner el fusible? Para poner el fusible ¡Oh, viene uno con la batería! ¿Aquí no hay coche? Vamos, vamos, vamos Aquí no hay coche, vamos Fargan, Fargan Dime No he visto a Jason más malo en mi vida, eh Te lo digo Como dato ¿Sí? ¿Y eso? Muy malo ¡Ah! Está matado, ¿no? Sí No es mal que era malo, eh ¡No! No me ha matado todavía ¡Gracias, cariño! Vamos, vamos, chica ¡Ah! Me he dejado la pistola No lo puedo creer, tío Me he dejado la pistola, tío ¿Dónde vas a esta casa, chica? ¿Dónde vas a esta casa? ¿No ves que...? ¡Estamos todos aquí, Fargan! ¡Estamos todos aquí! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Joder! Se me ha llevado la cacerola, tú ¡Jason en el suelo! ¡Jason en el suelo! ¿Qué es esto? Un destornillador para clavárselo en el ojo ¡Vámonos, Fargan, monos! Necesito un arma, eh ¡Aquí está! ¡Jason! ¡Jason! ¡Ven aquí, guapetón! ¡Vale, Fargan! ¿Nos vamos? Sí, es atractivo, eh, Jason, si le miras de espaldas ¡Escucha! Sí Eh... voy a salir por la ventana Toma, ¿cómo lo están poniendo, tú? Jason, de verdad, que... es malo, ¿sabes? A ver si pone... Lleva a la tía, tenía una tía esta la batería A ver si la pone Que no llevan nada No, no, esta tía tenía una batería ¡El barco, Fargan, el barco! Escúchame, escúchame, Vegetta ¿Qué? Esta tía llevaba una batería La que venía conmigo Sí Que iba de Capitán América Disfrazada Vale Necesitamos... objetivo, objetivo Vamos a ponernos objetivos en la vida ¡Que se vayan en el barco! ¡Que se vayan, Vegetta! ¿Cuándo nos ha importado eso a nosotros? Mira, la casa, la casa ¿Habéis esta casa, Fargan? No, a ver, ¿dónde estás? Es el nuevo mapa, tío, mira A ver Pues a ver si puedo salir por la ventanilla, tú Está dando problemas Vale, Jason está... Jason está con estas liadísimo, eh Mira, Fargan Pero, Fargan... Voy para allá, voy para allá Pero yo no entiendo dónde estás, tío Estoy... voy detrás tuya ahora mismo ¡Ah, sí! Esta la he visto ya Pero este... este mapa ya estaba cuando jugamos, eh Las últimas veces No, yo no ¿Tú no la habías visto en esta casa? No ¡Hala! Hay un plátano podrío, Fargan Sí, mira lo que hay aquí, ven Sube las escaleras Mira Voy ¿Dónde estaba? Era una de estas habitaciones Había máscaras y... Y más baratas Y cosas raras O en el sótano Creo que tiene un sótano en esta casa ¿Tiene un sótano? O me lo estoy inventando A lo mejor me lo estoy inventando, eh Pues te estás pegando una columpiada fina, eh De momento No, 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 no Sí, 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 te lo has pegado Pero... ¡Ah, no, no! ¡Fargan un sótano! ¿Tienes sótano? Sí Vale, vale, pues baja el sótano Pues no veo ni una sola máscara, eh Voy a abrir aquí Eh Eh Vale, vámonos Escopeta Vale, vámonos Eh... A ver, el coche está aquí Vamos a ver qué tiene el coche Le falta la batería, tío Y la batería la tenía la chica, tío Es que le falta la batería Y la batería la tenía la chica Vente, vente Vale, Fargan Y aquí, tío Igual aquí está la batería Eh La tenía la chica en las manos Y creo que la tira... Que hay más baterías, Fargan Ah, ya, ya, ya Pero... Vamos a lo seguro, ¿no? Sí, pero ya tira esas ¿Dónde está? Está viniendo, parece... El barco se pira Bueno, pues... Adiós, barco Vale, parece que están viniendo, eh, Fargan Vale A ver... ¿Y si nos montamos en la balsa esta, hinchable? Eh... La barca hinchable Yo creo que no funciona, eh De hecho, esa barca está un poco mal colocada, ¿no? Sí ¿No debería estar en el agua? Vale, me voy a quedar aquí detrás, Fargan Es mi pregunta Vale, pero vamos a ver ¿No viene nadie? No, no, no viene nadie Vale, espérate, dame un segundito Sígueme Sígueme Vente Si tuviese... Fargan, ¿seguro que has visto la batería? Que ahora... Cien por cien, cien por cien Venía la tía conmigo con la batería O sea, es que venía con ella Mira, mira Pues tiene que ser amiga de Jason Tiene que ser amiga de Jason, entonces La está matando, tío ¿A la batería? Le están metiendo una paliza Vale, la batería tiene que estar en esta casa Que Fargan, que si la suelta la batería se ve ¿Dónde está? En el mapa Vale, pues entonces es la otra chica de ahí Vale Vale Bueno, Jason este se está llevando la paliza de su vida, eh Yo no sé... Que sí, que sí, que ya te he dicho yo que... No es el más listo del mundo Se ha vuelto a caer al suelo Lleva un pedo el Jason, tú Se ha tocado las poquitas Escucha, le han quitado la máscara Fargan, le han quitado la máscara ¿Qué dices? Pues vea, pero necesitamos... Para matarle necesitamos... A Tommy Al Tommy Y el Tommy le he llamado, de hecho Es que no sé por qué no viene Vale, vale Tengo a la chica Tengo a la chica con la batería Va a colocarle al coche, eh, Vegetta Pues voy yo también Tira pa'l coche, tira pa'l coche A ver si estoy al lado Avanza, avanza Se pone a bailar, tú Venga, vamos Uh Qué malo, qué malo La va a poner, la va a poner en el coche, Vegetta Prepárate que tengo las llaves Ostras, qué buena está, eh, ¿no? Esta chica Vale, es... Derecha, derecha Derecha, derecha Vale, aparta que... Que nos vamos Me voy a... A la otra... Puerta Eh, ¿qué hace? La ha tirado, la ha tirado la batería La estoy poniendo yo Esta tira las llaves, a lo mejor, eh Vale Prepárate, estoy poniendo batería, eh ¡Ah! He fallado, me he cortado, tío Vale, es que me he dejado las uñas largas Y me he cortado con la bujía del coche Vale Fargan, somos muchas aquí Y no sé yo... Pero yo tengo llaves, eh Escucha, que está el Tommy Harviss, eh Que matamos al Jason Vale, pero dejamos puestos esos entonces Sí, 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 sí Vale, la batería está puesta Polo y tú y yo nos vamos, Fargan Que es lo importante en esa vida Venga, vamos Mira esta ¡Vamos, chicas! ¡Montad! Si solo hay espacio para una Vegetta, a mí me llamaban la conductora, eh Y a mí, tu amiga ¡Vámonos, Fargan! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Dice like! ¡Favorito! ¡Dale, like! ¡Dice! Madre mía, chaval, he visto Jason malos Y luego estaba este, Fargan Me da mucha pena, eh... Dejarlas ahí tiradas, eh También te digo Te digo yo que al Jason este se lo cargan finalmente, eh Sí, es que me pica la curiosidad Vegetta, nos liamos aquí Te voy a llevar a lo oscuro A mí me gusta Te voy a llevar aquí, detrás de estos árboles Ya sabes, detrás del arbusto Te llevas un disgusto Oye, ¿Te puedes ver los pies ahora? ¿Es verdad? Me acabo de echar que... ¿Te ha pasado? No sé ¿No te lo pilles a alguien, Fargan? Oye, Jason, ¿dónde está? A ver, somos... Somos el soporte... Somos el soporte en coche ¿Vale? Somos el coche escoba, que se dice Vamos recogiendo los cadáveres que Jason va dejando Es que... El Jason creo... Creo que no ha matado a nadie Oye, es que no viene ni... Ni a por nosotros No Debe estar liada A ver... ¿Puedes ver el mapa? Eh... Sí, sí, pero... No... No veo a Jason, Fargan Tú vete, tú vete Y sal de aquí ya ¿Vos lo has visto los reflejos de la luna? Sí, muy bonitos Sí, muy bonitos Muy guavos Vale Pues nada, la chica y y y y se vuelven a ir, ¿no? Parece ser Parece ser que sí Aunque no sé cómo voy, si voy bien o mal Sí, por aquí a la derecha ahora Oye... La siguiente curva a la derecha Aquí derecha Perfecto Creo que mi abuela conduce igual que tú Mira, ahí a la derecha tenemos a Jason ¿Dónde está? Ahí a la derecha Persiguiendo a otra ¿Y por dónde salgo yo? Tú sigue... ¡Montad, montad! ¡Chicas! ¡Vamos! Mira, mira Parece que está huyendo Pero en el fondo Jason va más lento que ellas Mira, Jason, tú Mira, mira, bueno, bueno Ese, ese... Ese ha partido la... Que no viene ni a por... Le voy a pillar, tío Es que es tonto No, 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 no Que se cargan ¡Jason, tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡A la broma! ¡A la broma, Jason! ¡A la broma! ¡Ja, ja, ja! Vegetta, esto no es una salida Tengo que ir marcha atrás Vegetta, tío Aprende a mirar los mapas, por favor Te lo pido la próxima vez No lo hayas mirado tú Aprende a mirar los mapas, te lo pido por favor Dime, izquierda o derecha Eh... Así Y ahora a la derecha ¿Por aquí? Sí Vale Bueno, vamos, como si no hubiera pasado nada Como se habla de que acabo de atropellar a Jason Mientras rompía una puerta, eh ¡Ja, ja, ja! Sigue hasta el fondo Vamos a ir a visitarla A ver que se contaba ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la casa, Fargan, aquí a la derecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¡Ojo, ojo! ¡Oh! ¡Uy! Espérate, que hemos tenido un pequeño problema Es que me ha culeado, me ha culeado Que... No llevo... No llevo las ruedas de... ¡Que le matan! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se la han cargado, chaval! ¡Oh! Bueno... Menos mal que no nos hemos ido, eh ¿El audio se ha desincronizado o solo me lo parece a mí? No sé, ni... Está... Está como un poco bugueado ahora mismo el juego, creo, eh ¡Sí! De hecho estoy viendo los pies de uno... Sí, sí, también A otra bailando ahí al fondo A otra bailando en el fondo Me parece que se ha vuelto loca ¡Ja, ja, ja! No sé muy bien ¡Oye! ¡Genial, eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos matado a Jason! Hemos matado a Jason No nosotros, pero yo creo que mi golpe con el coche Ha influido también, eh En quitar algo de vida Bastante, Fargan Si no lo hubiese golpeado jamás habría pasado esto, seguramente Exacto ¡Genial, genial! ¡Like! ¡GG! ¡GG!